Estamos aquí en la Tance, todos sabemos que para mejorar el servicio necesitamos incorporar colectivos nuevos y ya hemos incorporado 160 y la gran noticia que tenemos es que vamos a incorporar 50 unidades nuevas más para que vos puedas viajar mucho mejor con un mejor confort. Van a ser unidades con cámaras de seguridad, con wifi, con UCB, con aire acondicionado y con rampa para personas en estado de discapacidad. Con más inversión, Córdoba, cada día mejor.